Ahí me di cuenta que me dan ganas de también hablar una fecha con la gente para tampoco tocar tres temas, porque viste que el tercer tema ya sale bien y te bajas Entonces me dan ganas de tocar cinco ¿Cancionato? Claro, así un ciclo de muchos, prefiré a la... Déjame verte cuando amanezca, mis ojos ya quieren ver el sol Yo estaré lleno, solo en silencio, me orientaré en la soledad Se abre la noche, incendia el templo, aunque tu máscara siga ahí Indestructible libro del tiempo, desnudaréme antes de morir Indestructible libro del tiempo, desnudaréme antes de morir Atchicible mes, en silencio, me orientaré en la soledad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video